¡A seguir rastando con Ritmo de Bueno! ¡Ay, Minerito! ¡Y un saludo especial para una rinconera, ananera y merroro! ¡A seguir rastando con Ritmo de Bueno! ¡Esos recuerdos de Nuestra y Ancataria Paja! ¡Así como Nuestra y Ancataria Paja! ¡A seguir rastando con Ritmo de Bueno! ¡A seguir rastando con Ritmo de Bueno! ¡A seguir rastando con Ritmo de Bueno! ¡Esa simpática parejita! ¡Rosa, Rosa como Pana! ¡A seguir rastando con Ritmo de Bueno! ¡Esa me da vueltita! ¡A loco lado! ¡Échale más agua! ¡Y un poco de polvo! ¡Golza, Rosa del Trabotista Golza! ¡Así como Jesús Walter Ritmo de Bautista! ¡Esa simpática palomita! ¡A la fin de la fina! ¡Salud, salud! ¡Con ese fumante! ¡A le Knight! ¡Así de Ritmo de la mano! ¡Ajoar a los dos de la mientras ve la vida en Parú! ¡A la fin de la auto! ¡Sigo el cambio de pareja! ¡Ay, compártelo, señoría! ¡Súper Sargentina! ¡Ese está por puro, mil que chicos! ¡Vamos, los manos!